A partir del 5 de octubre cerraremos las calzadas mixtas entre la calle 57 y la calle 67 para continuar con las obras que están asociadas al cierre de la estación de Transmilenio de la calle 63. Esto forma parte de la dinámica de la continuación de la ejecución de la línea 1 del Metro de Bogotá, en agosto 31 teníamos un avance de 37.97, en agosto avanzamos 2.37, esto es un avance muy importante que está asociada a las nuevas frentes de obra que se vienen realizando, tanto en la parte del viaducto como en la parte de los edificios laterales de las estaciones y de las naves centrales de las estaciones. A que se informen con respecto a cómo se da el plan de manejo del tráfico a partir del 5 de octubre.